¿Qué onda banda? Este, el día de hoy pues compré una cámara Ekin, Ekin Es una estilo GoPro, entonces le voy a hacer su review, ¿no? Para pues checar que qué onda, qué trae y todo, ¿no? Por si planean comprársela, está en más o menos $2,500 pesos Bueno, ya yo la compré, este, pues en pagos, ¿no? En pagos así, aplazados Bueno, aquí tenemos la cámara, tiene su, esta parte para poderla meter debajo del agua Que es este, su protector, trae los botones de encendido, apagado, disparo, arriba y abajo Y pues aquí trae para sus entradas para la computadora, para pasarla a la computadora, por aquí lo podrán ver Listo, ahí está, miren Y pues es una cámara Full HD 4K, o sea, tiene una pues muy buena, ¿cómo se puede decir? Una muy buena calidad, vamos a destaparla Aunque es muy pequeña Está muy chida, o sea, vamos a prenderla Aquí ya indicó que está prendida Ekin No hay tarjeta porque pues no la he metido aquí en la ranura de 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 la micro SD Pero pues aún ahí, todavía vean Todavía tiene su plastiquito y todo, ¿no? Eso está bastante bien Ahorita estoy grabando con el teléfono de mi mamá Pero pues ya, no importa, ¿no? Aquí dan las modalidades La cual es de video Fotografía Este no sé la verdad que sea Y este tampoco sé que sea Creo que este es para amplia visión Y trae para sus ajustes Ok, vamos a ver los ajustes Los ajustes están bastante chidos, o sea Déjenle bajo el brillo para que no se vea tan feo Ok Perdón No hice la No hice bien el La modalidad Ok Resolución de video Observen esto 4K 30 FPS 1080 O sea, también graba en 1080 Eso está bastante bien Bucle de grabación Estos son los botones de subir y bajar Ahora sí Yo subo un poco el brillo Ok Eh, bucle de grabación Fecha Exposición Resolución Disparo continuo A ver, en disparo continuo Vamos a activarlo Frecuencias Eh En 60 me dejá Eh Sonido Tiene muchos ya modalidades Está prendido Inicio Señal Todo esto Ok Pero bueno Ya vimos la cámara Ok Ya, esta es la cámara Ok Ahora vamos a ver todo lo que contiene la cámara Que es este Pues trae su Su control Para Pues que tú puedas este Disparar video O disparar foto Ok Ese está bastante bueno Eso me gustó mucho Eh Ok Vamos a dejar esto por aquí al lado Bueno Pues trae Principalmente Trae su protector Para agua Y pues trae los botones Para Eh Disparo ¿No? Subir, bajar Eh Disparo Y encendido Y aquí está pues Aquí va el lente Obviamente ¿No? Eh A ver Vamos a ver que más trae Primero sacamos la caja Después sacamos la caja De la caja Y en la caja Pues ya está todo Ok Este es el ticket de compra Aquí viene el manual de instrucciones Esto pues nadie nunca lo usa Pero bueno A ver Trae un repuesto Para La caja Ok La caja Ok Y este repuesto La verdad no sé cómo se le pone Esto para que lo puedas grabar En un tripié O algo así Eh No, no va así Va así Ok Sí, va así Perfecto Creo que lo puse al revés Pero no importa Trae Trae entrada de los dos lados Está 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 bastante bien ¿No? Aquí ya viene la pantalla Y todo Ok Sería Este es para Ponerla en un tripié Supongamos ¿No? Ahí Trae Para que lo pegues en un casco Por acá Está un repuesto A ver Ah, bueno Trae una pinza Esto sí no sé dónde coño entre Puede entrar aquí Aquí Eh, no La verdad no sé La verdad No No tengo idea Eh Trae uno Para que Puedas ponerlo En tu En tu bicicleta O en tu motocicleta En el manubrio Esto está bastante práctico Esto es bastante bueno ¿No? Eh, ok Mira Ok, ya ahí agarras Metes tu manubrio Y lo cierras Ok Es bastante Chido, ¿no? Eh, ¿qué más trae? Trae pues refacciones Trae Esto Que son cinchos La verdad no sé para qué Los podría utilizar Pero, o sea Trae su cargador Ah Y es de amplia Amplia Duración de batería Ahorita te explico Aquí dice Ok Eh, trae su cargador Obviamente también Trae pues El cable Esta cinta No sé para qué Carajo sea Pero pues Lo bueno que trae Bastantes accesorios ¿No? Ahí dice que trae Muchísimos accesorios Ok Trae Esta cosa Que es una cosa Que la verdad Que la verdad no sé Para qué sea Si alguien sabe Para qué es Este Pues ahí en los comentarios Por favor explíqueme Para qué sirve Esta es para meterla En O sea Esta Esta pieza Perdón Esta pieza Es para embonarla Aquí Ok Perfecto Ya vieron Aquí embona Y como trae Este plástico La puedes poner En gopro En tu casco De seguridad Para tu moto O algo así Está bastante bien Eh Trae pues Piezas Igual Para alargar O extenderse Ya vieron Ya nada más Le pondríamos Pues unos Tornillitos Y quedaría Eh Trae más piezas De estas Eh Su cable Para carga Es este Es de carga Normal De O sea De De teléfono Normal Ya vieron O sea Está bastante práctico Velo guardando Por fa Aquí O sea Ya hice un desmadre Pero Ahora guárdalo Por fa Eh Ok A ver Vamos a ver Las especificaciones Ah Control remoto Vamos a ver Cómo se utiliza Es botón de fotos Botón de video Tiene una distancia De 30 metros O 100 pies Eh Para grabar Asegúrese De que la cámara Este en modo video Eh No es bastante No es este Nada difícil O sea Si apretas algo Ah Modo ráfaga Ah ok Este es modo ráfaga Lapso de tiempo Ok Para capturar fotos En serie En un lapso de tiempo Asegúrese De que esté encendido El lapso Continuo La cámara Está en un modo De lapso Del tiempo Para tomar un lapso De tiempo La verdad Eso del lapso De tiempo No entendí Ok Cámara de acción Deja Tomo foto Ok Miniatura ya Lista Eh Tiene Una pantalla De 2 pulgadas Eh Un lente De amplio Ángulo De 170 grados Ok Es Full HD 4K Ultra HD Aquí Aquí lo especifica Mira Ultra HD O sea No es HD Nada más Es Ultra HD Papi Eh A prueba De agua Hasta 30 metros De profundidad Eh Batería De larga duración Eh Lente de amplio Ángulo A prueba De 30 metros Wi-Fi De 2 pulgadas Multilenguaje Almacenamiento Car No incluida Aquí lo especifica Batería de larga duración Made in China O sea Es China la cámara Bueno Eso es todo Espero les haya gustado Si Si alguno de ustedes Gusta Comprar una de esta Pues ya tiene Una referencia De que y que trae Ok Está bastante bonita La cámara Y pues Graba muy muy bien Bueno Por lo que estoy notando Graba muy bien Ok Dejen su like Comenten Y Suscríbanse al canal Para más reviews De cosas que He comprado Y estoy comprando